Acá estoy, voy a responder al desafío que me hizo C diferente, uno de los youtubers financieros que más repercusión está generando en el mercado. Bueno, no sé si habrán visto el video de él, pero les cuento, me hizo, dijo que eran 10 preguntas, después me dijo que eran 8, yo conté 9 preguntas, las cuales me anoté para ir respondiendo de una a una. Primero, dos instrumentos que tenga mi portfolio de inversión. En primer lugar aclaro que la situación de cada inversor en particular es diferente, eso de copiar el portfolio de otro no es una buena estrategia, pero ya que la pregunta está hecha bien concreta, la voy a responder. En primer lugar, en este momento los principales activos que tengo son el bono AF20, porque creo que se va a pagar la deuda en pesos ahora en febrero y está pagando tasas muy buenas. Y después me estoy jugando a una muy buena reestructuración, a mejores, no muy buena porque nunca una reestructuración es buena, porque terminar en eso no está bueno. Pero sí creo que la deuda en dólares de la parte corta de la curva, que son los bonos que más pronto tienen el vencimiento, como el AF20 y el AF24, es una excelente alternativa. Y es a donde yo estoy yendo por mi perfil del inversor. No quiere decir que todos tengan que tener el mismo perfil. Segunda pregunta. Si invertimos un millón de pesos, ¿en qué invertirías un millón de pesos? Primero sacaría el concepto moneda-pesos, porque sabemos que el peso va perdiendo valor y es muy difícil hasta medirlo y hasta ganar plata en esa moneda. Si no, hay que llevar una moneda más dura para poder medirlo. Yo creo que si es una inversión de mediano plazo, hay que pensar siempre en renta variable. La renta variable siempre le termina ganando al resto de los instrumentos. Siguiente pregunta. ¿A cuánto crees que va a estar el dólar en diciembre? Esta pregunta sabemos todos que es un juego, que es un desafío. Nadie me lo tome en serio, porque no hay reglas para eso y más en un país como la Argentina. Les digo lo que creo yo, que puede llegar a pasar, teniendo en consideración todo lo que dije recién, que hasta capaz no haya más pesos. No existe el concepto de pesos. Podemos llegar a ver una nueva moneda. Me la juego. Ya que es un juego, aprovecho para jugármela. Otra pregunta. ¿Por qué conviene invertir en acciones antes que departamentos? Departamentos versus acciones. Fácil. Los departamentos pagan muy poca rentabilidad. Los departamentos hoy deben estar pagando el 1% en dólares, 1,5 en dólares. Si uno lo compara con otro tipo de activos, no tiene sentido. Va a estar por salir mi libro. Ahí pongo el detalle por qué no conviene invertir en departamentos y sí por qué no conviene invertir en acciones. Cinco. ¿Sos una versión Manaos de C diferente? Manaos de naranja no está tan mal. El problema es Manaos de Coca-Cola, esa no me da para tomarla. Pero Manaos de naranja, la banco. Si es un Manaos de naranja, podemos llegar a negociar. Sexto. ¿Por qué Bull Market? ¿Por qué invertir en Bull Market? Obviamente mis videos están llevados a que todo el mundo invierta en Bull Market. Pero si quieren invertir y no es en Bull Market, está todo bien. En la empresa donde trabajo, creo que tratamos de hacer las cosas bien. Lo que sí les puedo decir es, traten de no invertir en los bancos. Si no quieren invertir en Bull Market, no lo hagan. Invertan en bolsa. Quieren invertir en Trunker, háganlo. Pero en los bancos no. No voy a decir las cosas buenas de Bull Market. Prefiero que entren a Bull Market y vean por qué estamos teniendo tanto éxito. ¿Qué recomendación le harías a alguien de 18 años? Ya hice un video sobre esto bien concreto que lo voy a volver a repetir por si algún chico que está decidiendo qué hacer de su vida todavía no sabe. Y por suerte ya hay varios que me bancaron y están siguiendo mi consejo. Estudien cosas relacionadas con las nuevas tecnologías. Desarrollar, programar, todo eso va a ser lo que tenga valor, que tiene valor, mucho valor hoy y cada vez va a tener más valor. Basta de estudiar pelotudeces con todo el respeto a todos los abogados que pueden estar viendo este video como derecho. Ya hay demasiados abogados. No se paga bien a los abogados. Se le paga bien a los programadores o a los desarrolladores. Y aparte es un lugar donde uno parece que no, pero crea mucho a partir de eso. La octava pregunta. ¿Intervencionismo o liberalismo? ¿Tengo que responder a esto? Me siento que me estoy rebajando al responder esto. O sea, soy un hombre de mercado. No puedo ni... Ya decir la palabra intervencionismo me agarra alergia. No puedo aceptar el intervencionismo. Creo en el mercado. ¿Por qué creo en el mercado? Porque veo lo que está pasando en el mundo. Y lo que está pasando en el mundo es gracias al mercado. No al intervencionismo. La novena pregunta. ¿Diversificar o muchos huevos en pocas canastas? Siempre acá tratamos de invitar a la gente que se sume al mercado de capitales. La diversificación es una de las principales estrategias que hay que tener. Si uno no diversifica está tomando más riesgo. Es una decisión de uno. Yo prefiero diversificar y fomentar la diversificación. Si alguien quiere poner muchos huevos en poca canasta, está en todo su derecho. Pero tiene que tener en consideración que es el riesgo que él asume. Que no es el riesgo real del mercado. Sino es un riesgo particular del mercado que algunos deciden. Que deciden ganar más plata en poco tiempo, más rápido. Y otros deciden ganar más plata en más tiempo y más fácil. El tema es que cuando querés ganar en poco tiempo, corres el riesgo también de perder. Te respondí las nueve preguntas. Espero no haberme comido ninguna. Te juro que anoté todo. Papelitos. Pero por último, te voy a responder a tus preguntas picantes. Por si crees que no tengo huevos. Aunque sabés que sí los tengo. A ver. Preguntaste al principio del video. Aborto. Creo que nadie está a favor del aborto. Creo que hay algunas personas que están en contra de que no esté legalizado el aborto a través de una clínica. En eso estamos de acuerdo. Nadie quiere que la gente aborte. Pero como la gente aborta, estaría bueno que haya algo que lo permita hacerse de forma legal para que no pasen las cosas que pasen. El tema Venezuela. Lo mismo que el intervencionismo. Me indigna ya responderlo. Ahí vemos, la pregunta del intervencionismo, vemos dónde verdaderamente hubo, cómo terminan ese tipo de cosas. Igual que con el cepo y el dólar turista. O sea, ¿por qué estoy en contra del intervencionismo? Por estas muestras. Por lo que ya pasó en el pasado con el cepo. Por lo que pasa en Venezuela. Y por lo que puede pasar si no se empiezan a corregir cosas como el cepo que también fue otra de las preguntas. Y en cuanto a lo de Luciano Castro, yo no vi nada. No sé quién vio algo, yo no vi nada. No me interesa opinar de algo que yo no vi y que tampoco me interesa ver. Pero bueno, si quieren seguir hablando de Luciano Castro, un tema de ustedes. Por último, quiero agradecer a Gonzalo de Ser Diferente por haberme hecho este desafío, por hacer tan buenos videos, por fomentar el mercado. Porque como dije en otro video, cada vez tiene que haber más gente que trate de generar conciencia y generar que este mercado sea mucho más grande. Y no para unos pocos. El mercado ya fue por unos pocos por mucho tiempo. Hoy gracias a la tecnología, gracias a estas herramientas como YouTube, se puede llegar a mucha más gente. Gonzalo está haciendo un buen trabajo. Y otros youtubers también. Y me entusiasma que este camino que estamos emprendiendo algunos, cada vez seamos más. Y que se entienda que, por más que a ustedes capaz les gustaría que haya pelea, diferencias y todo eso. Que no, que son colegas. Y que ojalá que hayan más colegas youtubers. Porque de ese lado es que el mercado va a crecer. Tratando de generar difusión, educación, gracias a tecnología. Yo lo llamo DET. Difusión, educación y tecnología. Con esas tres patas vamos a tener un mercado grande. Chau. Chau.